Por ejemplo, se vienen reuniendo, hace tiempo están pensando medidas de protesta y por eso tenemos en línea a Susana Gómez, que es integrante de la Asamblea Terciaria y es presidenta del Centro de Estudiantes del Profesorado Superior Nº 1, Alicia Moró de Justo. Susana, ¿cómo estás? Fernando Borrón y te saluda. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Muy bien, bueno, gracias a vos. A ver, Susana, contanos un poquito la situación, particularmente de los terciarios, ¿no? ¿Y qué medidas están pensando tomar? Bien, dale. Sí, mira, bueno, particularmente nosotros de los profesorados, no es nuevo, el ahogo presupuestario y el ataque en la educación, venimos resistiendo hace muchos años el desfinanciamiento y el vaciamiento por parte del gobierno de la ciudad hacia nuestros profesorados, tanto en la cuestión de edilicia como también de ataques a las condiciones de trabajo de nuestros docentes. Así que es algo que nosotros ya venimos como entrenados, por decirlo de alguna manera, en la organización. Pero esta situación es más profunda porque también hay un ataque más de conjunto a la educación pública en todos los niveles, como vos lo mencionabas recién, nos afecta a todos los niveles educativos. Entonces, sí, nos venimos organizando particularmente desde el verano, no paramos, durante todo el verano estuvimos ahí organizándonos como estudiantes y también, bueno, muchos ya trabajamos en el ámbito de la educación, entonces estamos atravesados por eso. Y nos venimos organizando lo que es una asamblea de estudiantes terciarios que nuclea a distintos profesorados de la capital, que está un poco en consonancia con las asambleas que se vienen organizando, tanto de Unidos por la Cultura, las asambleas barriales de todo capital, de todo el AMBA, entonces tenemos también un espacio asambleario como estudiantes terciarios para organizarnos y porque desde que fue el paro el 24 de enero pasado, nosotros vimos la necesidad de poner en pie este espacio para coordinar fuerzas, para movilizar en ese paro, pero también para seguir en las calles, en lo que fue después toda la movilización que hubo en el Congreso ante la ley Omnibus, así que venimos ya desde todo el verano organizándonos. ¿Vos crees que, vos sabés que ayer hablaba con un colega aquí al aire que se planteaba, con Pablo Dugan, que se planteaba que ante el recorte que hay en el sistema educativo, bueno, vos lo aclarás lo que vienen sufriendo desde hace tiempo los profesorados, pero con este recorte por encima del 30% de las universidades, este recorte a la inversión educativa, a los salarios docentes, como que se ve poca reacción, ustedes evidentemente son una de las excepciones, pero se ve poca reacción del estudiantado, de la organización popular, teniendo la historia política que tienen los estudiantes, ¿no? Se están diciendo de las universidades, ojo que podemos llegar a julio, y no se ve mucho movimiento. Sí, mirá, yo, bueno, soy parte también de un proceso que ya se viene organizando, entonces quizá tengo una visión un poco diferente. Sí, me parece que es necesario también rescatar los momentos de la historia, en donde los estudiantes jugaron un rol muy importante, como lo fue en el Cordobazo, porque hubo en ese momento una unidad entre trabajadores y estudiantes muy fuerte, entonces hay momentos en donde también el movimiento estudiantil tiene que entrar en escena, pero en este momento sí o sí tenemos que entrar en escena, en unidad con otros sectores, trabajadores, con los estudiantes, con los docentes, y lo que sí, me parece que hay una particularidad que hay que leer también del contexto, que es que, bueno, hay como, bueno, todavía vacaciones, nosotros comenzamos las clases en los profesorados del 11 de marzo, entonces opinamos que, por ejemplo, te cuento como algo, nosotros tenemos el grupo de la asamblea, en donde tenemos a más de 300 participantes de diferentes profesorados, estamos haciendo un permanente relevamiento para saber qué profesorados son los que se sumaron, qué características tienen estos profesorados, los compañeros que vienen a las asambleas pueden también contar un poco las realidades de cada profesorado, pero a su vez vemos que cuando comienzan las clases se puede potenciar aún más, porque de hecho estuvimos recorriendo los profesorados en los cursos de ingresos, bueno, yo particularmente también desde el centro de estudiantes, en mi profesorado, en donde ingresaron muchas compañeras, muchos compañeros nuevos, y se empezaron a unir también a la asamblea de terciarios, se empezaron a plantear, bueno, yo quiero movilizar, incluso también porque sabemos que va a ser un año complejo en donde nos va a costar estudiar, y donde tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo hacer para pelear por el derecho a la educación y a una adecuación de calidad para todos, entonces, sí, me parece que cuando comiencen las clases esto se puede potenciar, y esperamos que así sea, y luego. Susana, gracias por esta charla, ahora vamos a anunciar bien lo del molinete mañana, ahora porque tengo el informativo encima, ¿a qué hora lo están planificando? ¿Viernes primero de marzo? Sí, nosotros vamos a hacer molinetazo en las estaciones de 11, Constitución y Retiro, particularmente la asamblea de terciarios, Páster en la estación de 11, mañana a las 17.30 horas, vamos a hacer un molinetazo, un primer molinetazo, pero vamos a seguir organizándonos después de eso, así que más que invitarles todos a participar, a los periodistas, si hay algún terciario escuchándome, vamos a estar en 11 participando junto con las asambleas barriales, con otros trabajadores, así que todos invitados a participar. Gracias Susana. Muchas gracias. Susana Gómez, de la asamblea terciaria, mañana entonces está convocada esta movilización,